Amigos, tengan todos muy buenas tardes, exactamente a la 1.02. En honor a Víctor Davalillo, hacemos este contacto en los grandes de la 2023-2024 para el anuncio hoy del premio Luis Salazar, que llega a ustedes a nombre de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con el aval para numeritos, gerencia deportiva y line-up internacional. Hoy vamos con el premio Luis Salazar, presentado por Maltín Polar y auspiciados por Juega en Línea, Forum Supermayoristas, Café La Protectora y New Arrival, la marca que viste a los campeones. Sin más, vamos a ver quiénes son los finalistas del premio Luis Salazar. ¡Gracias por ver el video! Ahí está, el regreso del año. El premio Luis Salazar corresponde a Osmer Morales, de los bravos de Margarita. Vean ustedes lo ocurrido el año pasado con respecto a este año. 12 aperturas, 7 victorias, una efectividad de 2.26 con 51 ponches. Fue la triple corona del picheo, con un estupendo whip también y una relación importante de 2.55 ponches por cada base por bola. Si ustedes lo comparan al número que ven al lado derecho con lo que fue con los Tigres de Aragua, se darán cuenta de ese gran regreso para Osmer Morales, quien en sus primeros años con Cardenales de Lara figuró como uno de los buenos pitchers que tuvo Cardenales de Lara. Y además, lo más importante es que él fue como un Luis Salazar como pelotero, un utility, porque le tocó ser abridor, un hombre de set-up, estar en el medio. Y es por ello que le damos la bienvenida al premio Luis Salazar de la 2023-2024, Osmer Morales, de bravos de Margarita. Bueno, ¿qué pasó, Osmer? Te estoy viendo por ahí otra vez. ¿Cómo estás? Saludos. Caballero. Pero bueno, tú vas a seguir saliendo en esta vitrina por lo que veo, ¿no? Ayer con el Carrao Bracho, hoy con el Luis Salazar. Bueno, falta el Víctor Davalillo el domingo, todavía eso hay que esperar un poco, pero felicidades, de verdad, y un placer tenerte aquí, Osmer. Gracias, gracias, mi hermano, de verdad, agradecido. Bueno, y además que creo que tienes a tu compañero Félix Dubrón allí compartiendo contigo. Vamos, vamos a... Félix, qué placer verte. Igual, igual. Mira, pero dime una cosa, ¿tú sabías que iba a ganar este hombre? Claro. De verdad que sí, no, tomé un trabajo este año y bueno, no esperaba más, de verdad. Oye, pero tú sabes que en la historia de este premio jamás los postulados habían sido los finalistas tres lanzadores. Imagínate tú, Luis Salazar, que fue un utility al Vajol, regresó después de un problema en una rodilla de manera magistral, y que sean tres lanzadores, Félix Dubrón, Osmer Morales y Anthony Vizcaya, los que fueron los candidateados, ¿no? O sea, y en una liga donde el pincheo estaba como en un lugar secundario, pero ustedes se encargaron de demostrarles que eso no es realmente así, ¿no? Claro, claro, bueno, un año especial, de verdad. Bueno, mira, ¿qué le puedes decir tú a Osmer? No, no, lo que siempre he dicho, lo que siempre he dicho, mirándolo por el gran trabajo que hice este año, y bueno, aquí están los resultados, no entiendo, todos los premios se los ha llevado Osmer, pero lo ha trabajado, lo ha trabajado y súper orgulloso y que vi eso de antemano. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor, Félix, tenerte aquí también, eso habla de la relación que hay entre ustedes, sabiendo que Osmer era, como quien dice, el gran candidato para llevarse este premio por segundo día consecutivo, se une a José Rondón, quien es en estos momentos el productor del año, a Anthony Vizcaya, quien es el cerrador del año, a Miguel Sokolovich, el set-up, y ahora ya tenemos el Carrao Bracho en el nombre de Osmer, y ahora también el Luis Salazar. Dime una cosa, Osmer, tú supiste realmente, tú pudiste vivir la época de Luis Salazar, cuando era pelotero, te harías tú bastante pequeño, pero ¿recuerdas a Luis Salazar? Lo recuerdo, pero no así lo suficiente, porque yo creo que estaba muy chamo cuando eso. Sí, sí, yo también creo que muy chamo. Mira, Luis Salazar fue de esos peloteros, primero, yo en la presentación dije que era para los efectos, un utility, como tal vez fuiste tú en los últimos años en la pelota, ¿no? Donde a veces habría, otra vez se venía en la mitad de un juego, en ocasiones hasta inclusive en un sexto, séptimo, octavo inning, ¿no? Y ahora estar allí en la paleta, entonces eso fue como pelotero Luis Salazar, un utility. Lo podíamos ver en tercera, lo podíamos ver en el outfield, con fuerza. Bueno, en este momento vamos recibiendo la felicitación allí también de muchos de sus compañeros allí, que bueno, bueno. Oye, déjenle algo, déjenle algo duro también, que te lo va a llevar todo. Mira, Gio, ya que estás ahí, háblame, ¿qué fue lo que hizo diferente a Humber Morales para haber tenido esta temporada? Nada, tiré el traje, tiré el traje, y tiré el arrago de mono. No, de verdad se bajó, se bajó. Dubrón, todos los muchachos se bajaron, trabajaron todo el año desde el principio, y bueno, los resultados se trascedieron. Aquí están ellos, uno, dos en el regreso y el piche del año, qué más te puedo decir. Bueno, gracias a ti, Gio, por hablarnos un poco de verdad. O sea, que también necesitaste que un Humber se entregara completamente a tener esa gran recuperación, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, te voy a decir algo. Todos los muchachos, no solamente Humber y Dubrón, todos los muchachos han dado el 100% de ellos. Han trabajado desde el primer día que empezamos en la Polar, y bueno, como te dije, los resultados se dieron. Estamos en los playos peleando por un puesto para entrar a la final, y van a tener que pelear bastante duro contra nosotros, porque nosotros vamos a dar el 500% de nosotros para estar en esa final y tratar de ir a Miami. Bueno, muchas gracias, Gio. Vaya por allí Giovanni Carrara, el cobre de picheo del equipo Bravo de Margarita, y quien también fue factor importante para que Humber Morales tuviera la temporada que está teniendo. Bueno, Humber, estás muy felicitado por allí, bueno, eso es importante, eso es bueno, ¿no? Sí, dale. Bueno, lo que te falta es, bueno, hoy lo vas a ver. ¿Cómo? Hoy vas a ver a Wilson Álvarez, quien también es parte de esa recuperación que tuviste como pelotero. Sí, sí, de verdad que lo primero que haría es eso, ir y darle las gracias, y de verdad porque ha sido parte fundamental en esto. Bueno, y ahora vino una cosa, el más valioso, pero esta vez tiene que competir con dos bateadores, José Rondón y Café Martínez. Sí, bueno, estamos ahí igual a la espera, pero yo creo que se lo merece a un pitcher este año, yo creo que siempre los bateadores. Bueno, y además triple coronado y todo lo demás, ¿no? Así que, la verdad que bueno, vamos a esperar a ver, eso ya va a ser el domingo, el domingo sabremos si es Cafecito Martínez de Tigre de Aragua o José Rondón de los Leones del Caracas o Osmer Morales de Bravo de Margarita. De verdad que, Osmer, te felicitamos, un placer que espero que disfrutes de verdad tu premio, hoy vas a estar en el monumental Simón Bolívar de la Rincorada, en el juego Bravo y Leones del Caracas. Y bueno, a ver qué es lo que puede pasar, porque todo eso está bien peleado allí a partir del segundo lugar, ¿no? Sí, mira, yo creo que estamos bien, yo creo que íbamos a estar mejor. Yo creo que el equipo está, bueno, lo demostramos en la ronda regular y no es, como quien dice, algo extraño para nosotros. Yo creo que tenemos, como podemos agarrar una racha de cinco o seis gols ganados, lo podemos hacer. Y nada, estamos escuchando y dando el 100% para estar ahí en la final, que es lo que tanto queremos. Bueno, vamos a apreciar que estás allí con Félix. Vamos a ver, León, te puestamos a través de la plataforma Diamante23 por YouTube, por Twitter y también por la cuenta de los grandes de la 2023-2024. Y el Ixolívar nos ha ayudado muchísimo también para que esto esté saliendo de esta manera. Y ahora, León, te quiero para que tanto Félix como, por supuesto, todos los que nos están viendo en estos momentos, pero ya que están allí justamente Osmer y Félix, podamos ver cómo quedó la puntuación en definitiva, cómo fueron o cómo fue el resultado. Ahí están de los 50 votantes. Ahí lo estamos viendo. Osmer Morales obtuvo 23 de los posibles 50 votos para el primer lugar, para llegar justamente con un total de un puntaje importante de 99. Luego quedó Anthony Vizcaya, que también obtuvo seis votos para el primer lugar. Siete, Félix Dubrón, quien quedó en la tercera posición. Y después recibieron votos Wilson García, Luis Sardiñas, también Raúl Rivero, Leonardo Reginato, Wilfredo Boscán, Breivik Valera, también Lloyd Gerpadrón, Aldren Corredor, Arnaldo Hernández y Gabriel Noriega. Todos ellos recibieron sus respectivos premios y sus respectivos votos, quise decir. Y de Bravos de Margarita, bueno, fíjate lo que son las cosas. En el historial, ahí tenemos en Bravos de Margarita que Yusmeiro Petit lo ganó en una ocasión y Alberto González. Entonces ahí tú tienes en estos momentos, Osmer, un compañero de equipo que ya ganó este premio. Luis Salazar a regreso del año, como es Alberto González. El tico lo tienes tú como compañero de equipo y ya ganó este premio también en una ocasión. Bueno, y déjame decirte que también históricamente en este premio han ganado hombres como el propio Luis Salazar, Edgardo Alfonso, dos veces lo ganó Edgardo Alfonso, Bob Abreu. Bob Abreu también es ganador en una ocasión del premio Luis Salazar al regreso del año. Así que bueno, no nos queda más que despedirnos de ti. Viste esos nombres, ¿no? Para que tú veas que estás acompañado de unos grandes nombres allí. Osmer Morales, has puesto tu nombre en la historia de nuestra Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sí, así mismo, he de verdad bastante contento por eso. Bueno, abrazo grande y pronto nos volveremos a ver para, para, porque todo esto va a tener una ceremonia y obviamente tienes que estar allí. Eres el personaje más importante hasta ahora de ese evento que vamos a tener la semana que viene. Muchas gracias, agradecido, mi hermano. Nos vemos pronto. Bueno, agradecido a ti, yo Trina Ballestero, perdón, a Trina, que haber estado con nosotros. También, por supuesto, haber tenido a Félix Dubrón y al ganador. Ahí lo tienen ustedes del regreso del año, el premio Luis Salazar, el señor Osmer Morales. Gracias, Osmer. Gracias a ustedes, mi hermano. Bueno, y por aquí entonces nosotros nos quedamos para despedir este live con todos ustedes. Ya tienen al ganador entonces del regreso del año, de la temporada 2023-2024. Mañana a la misma hora vamos a tener entonces a los tres finalistas de él, en este caso, el novato del año. Quienes serán Rona Lacuña, los tres finalistas Rona Lacuña, Andrés Chaparro y Carlos Rodríguez. Acuña de Tiburones de la Guaira, Chaparro de Águilas del Zulia y Rodríguez de los Navegantes del Magallanes. Así que agradecido en nombre de numeritos de gerencia deportiva y line-up a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por haber tenido este contacto para llevarles a ustedes el ganador del premio Luis Salazar, presentado por Maltín Polar y llevando el auspicio, en este caso, de Juega en Línea, Forum Supermayoristas, Café, La Protectora y New Arbol. En la producción de todo esto, entonces, las plataformas de Diamante 23 en YouTube, Twitter y, como ustedes vieron, en la cuenta de los grandes de la LBBP. Así que será hasta mañana cuando tendremos un nuevo contacto. en la época de los grandes de la L headed!